hola en este vídeo os voy a dejar un tutorial que me habéis pedido varias veces y es cómo acortar los enlaces para cuando los subís a algunos sitios por ejemplo en twitter que cada letra cada palabra ocupa y hay que poner lo mínimo posible para luego poder poner texto vale que estamos limitados en cuanto a carácteres entonces os voy a enseñar una que me ha parecido que está muy bien que es de google os voy a dejar debajo la cajita información en enlace directo pero bueno pues lo queréis buscar en google es acortar url google y es esta la primera cosa vale lo veis le damos si no estáis registrados o sea si no estáis dentro de vuestro gmail le dais por aquí que ponía inicial sesión porque porque así de esta manera vale como veis yo acabo de poner una luego os va explicando los clics que habéis hecho vale pues hacer un análisis pero bueno voy a explicar primero cogemos lo que queramos acortar la url por ejemplo yo voy a poner en esta ocasión la del twitter la copiamos venimos aquí la pegamos le damos a cortar url y directamente ya os aparece aquí esta es la url le dais aquí y veis aquí ya pone copiado ya no tenéis que darle a que copiar ni nada y ya está hecho y aquí como veis os va a aparecer no aparecer todos los las las url que vais a cortando van a ir apareciendo aquí si queréis copiarla en otro momento para ir poniendo siempre la misma por ejemplo yo cada vez que quiera poner una url a mi twitter pues pondré esta vendría aquí y le daré aquí a copiar y se copiará directamente de si quisiera el facebook por le daría aquí y luego además aquí tenéis para ver las analíticas yo la acabo de poner y no la he puesto en ningún sitio pero para que lo veáis aquí os van diciendo los clics totales que lleváis vale las plataformas bueno yo no puedo enseñar a mucho porque ya os digo que no la he puesto y luego simplemente cuando le den lo voy a poner aquí en google para que lo veáis voy a pegarlo cuando le den directamente les redirigirá a la página que habéis acortado en este caso a twitter aquí voy a actualizar y como veis y aparece que tiene un clic en este caso he sido yo y bueno aquí también tenéis para el código qr le damos aquí entonces os pone que ha tenido un clic aparece aquí vale dice que ha sido en chrome y en windows y aparece que estoy en españa o sea como veis tiene muy buen logo analítica para ir viendo con lo cual os puede servir y a mi me ha parecido que está muy interesante si queréis que sea que os acorte que os pongan publicidad lo podéis hacer con adfli en la lista de bueno en el canal si ponéis adfli y teatro máximos os saldrán vídeos que hice sobre sobre adfli a mi la verdad es que esos vídeos me parecen demasiado intrusivos y me molestan y no los he puesto pero bueno ahí tenéis el vídeo también por si os interesa os agradecería mucho que le dierais a me gusta una manita arriba y si no lo habéis hecho aún que os suscribáis al canal que vais a tener muchos más tutoriales podéis echarle un vistazo al canal y veréis que tengo un montón de temáticas que seguro que alguna os interesa nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos